Por lo cual lo que hicimos es decirle, bueno, ejemplo, Fútbol 5, una categoría o dos categorías. Y empezar a limitar de esa manera para que todos estén representados y que todas las disciplinas estén representadas y que todos se vayan contentos. Lamentablemente hay muchos que están diciendo, bueno, ¿cuándo hacen el próximo? Así mandamos la otra categoría y demás. Pero, no sé, Levita tiene 17 categorías. Vino los más chiquititos y el femenino. Así que, bueno, quedará para el año que viene. Y hablando del año que viene, ya estamos trabajando en pos del 2019 con colonias. ¿Y qué otras actividades? Sí, las colonias es lo que más nos lleva en esta etapa, en este diciembre, que es corto para nosotros porque recién el día de mañana estamos terminando con las actividades deportivas en los distintos polideportivos, en los centros de iniciación deportiva. Morieron en movimiento y estamos cerrando algunas ligas todavía que no cerraron. independientemente del cierre formal que ya realizamos. Por lo cual, todavía nos queda esta semana, hasta el fin de semana, para terminar algunas cosas. Y ponernos de lleno al armado, al armado de la colonia de vacaciones que comienza el 7 de enero. Ya estamos también en la otra oficina, estamos recibiendo a las instituciones y ya hay inscriptas más de 50 instituciones. O sea, comenzó ayer la inscripción. Hay más de 50 instituciones, no sabemos hasta cuándo vamos a poder seguir inscribiendo porque los cupos son limitados, lógicamente, porque si bien este año el intendente está haciendo todo el esfuerzo para abrir la otra base de colonia en el Parque de los Robles, recién a partir de la semana pasada, el Parque de los Robles pasó a ser parte de la Secretaría de Deportes y por lo cual estamos poniendo en condiciones el lugar, estamos con un inconveniente en el natatorio. Por eso es que todavía, si bien estamos inscribiendo, estamos viendo a llegar al 7 de enero en óptimas condiciones para que los chicos puedan disfrutar como corresponde. Es un lugar hermoso que hoy no está en excelentes condiciones, pero vamos a tratar de dejarlo lo mejor posible para que este año se pueda disfrutar ahí también. Entonces, una vara muy alta para el 2019. Sí, sí, sí. La primera etapa, que son los dos primeros meses, ya estamos con desafíos muy grandes porque vamos a tener estas tres bases de colonia para los chicos de 6 a 12 o máximo 13 años y después tenemos adultos mayores en el camping del SAT y también los chicos o las personas con discapacidad en el Club Defensores. O sea, cinco bases de colonia con todo lo que eso implica. Y miles y miles de personas participando, ¿no? O sea, vamos a estar en dos turnos, turno mañana y turno tarde. Cambian los contingentes, a la mañana un contingente, a la tarde otro contingente. Es un grupo, va a haber mucha gente, muchos chicos y queremos tratar de que la máxima cantidad de chicos disfruten este año de la colonia gratuita municipal y gracias a nuestro intendente que para que se logre esto les puedo asegurar que ha hecho una apuesta económica a través del municipio de Moreno para poder incluir, ¿no? Y teniendo en cuenta la situación económica que estamos viviendo en todo el país, el intendente tomó una decisión muy fuerte de decir, bueno, vamos a trabajar mucho para que la gente de Moreno tenga un lugar a donde ir, recrearse, refrescarse, tener entretenimiento y pasarla bien y olvidarse un poco de lo malo que lo están pasando. Además, las colonias privadas están muy caras y el poder adquisitivo nuestro, de los morenenses, está muy bajo. Entonces se produce una conjunción muy difícil de solucionar y gracias a Dios tenemos un intendente peronista que piensa en eso y que apuesta firmemente a la inclusión de todas las clases sociales.